Queríamos saludarles y agradecerlos de parte del sistema de extensión de Intabor de Nave y de parte de todos los profesionales y gente que trabaja en Intabor de Nave. Esta es una movida digamos que surgió por la pandemia y que nos está dando un hermoso resultado de ambos lados porque nosotros podemos demostrar lo que nuestros técnicos hacen y a su vez para la gente que asiste por las encuestas que estamos haciendo les está viniendo muy bien porque no tienen que moverse de su casa. En el día de hoy invitamos a nuestros compañeros extensionistas de la Agencia de Extensión de Bahía Blanca. Ustedes los están viendo. La niña se llama Andrea Laurit, ingeniera agrónoma, Jerónimo Leo, ingeniero agrónomo y el ingeniero Carlos Torres Carbonell que además tiene un doctorado. Ellos están trabajando en la zona de Bahía Blanca con pasturas adaptadas a zonas semiáridas y no solamente en la hacienda sino el manejo y acompañamiento de los productores durante todo el año. Hace muchos años que están en esto, están trabajando con productores de cambio rural o que han sido de cambio rural y tienen mucha experiencia y muy buenos resultados al respecto. Me consta porque yo he estado con ellos y realmente los resultados son muy buenos. Así que bueno, para el día les voy a pasar un poco las pautas de este tipo de reuniones y ya los dejo con mis queridos compañeros. Las pautas para esta reunión son que por cuestiones de conexión vamos a mantener las cámaras cerradas, salvo de los participantes y los micrófonos también. Esto va a tener aproximadamente una hora de duración de exposición, tal vez un poquito menos y después va a haber un espacio para preguntas. ¿Cómo van a hacer las preguntas? Las preguntas van a ser por chat, escribiéndolas. Entonces yo las voy a leer, voy a hacer el esfuerzo de tratar de hacerlo lo mejor posible para tratar de reflejar todas las preguntas y los chicos lo van a ir respondiendo en la medida que yo lo vaya haciendo. Además de esto, si ustedes quieren ir tomando nota, con todo gusto, pero quiero decirles de que todas las charlas que estamos dando por videoconferencia se graban y por eso pedimos la inscripción, porque después, una vez que termina, nosotros les mandamos el link para que ustedes, si lo desean, pueden bajar la charla. Además de eso, después de terminada, se cargan en el canal de YouTube de Intabornave, o sea que están disponibles en YouTube. Bueno, otra cuestioncita que les voy a pedir, por favor, es que entre todo el material que les va a mandar Mirta Ramos, que es la encargada de inscribir y demás, les vamos a mandar una encuesta sobre videoconferencias que ya está en marcha, que es para mejorar nuestro trabajo. Ya tiene un montón de gente que ha aportado y nos está dando datos muy interesantes como para poder mejorar esta propuesta. Y bueno, después de las consultas posteriores, los chicos quedan a disposición con que no tomen nota de sus nombres, ya se fijan en Google, en Inta, y ya salen nuestros correos, así que ellos están gustosos a su disposición. Posteriormente, si quieren hacer cualquier consulta, cualquier cosa, en el mano a mano, no hay ningún tipo de problema. Para eso estamos en Inta. Dicho todo esto, les pido disculpas por el larguero y ya les doy a mis compañeros, yo me acallo el micrófono y apago la cámara y los dejo con los que saben. Chau. Bueno, Nelson, muchas gracias por la presentación. Así que, bueno, para arrancar, buen día a todos. Y acá vamos a ir compartiendo la pantalla, así arrancamos la presentación. Vemos varios amigos conocidos de la zona, así que, colegas y compañeros de trabajo, así que creo que va a ser más que interesante este ratito que podemos compartir juntos. Bueno, ahí subió, a ver, esperamos que se arme. Ahí está, ¿no? Ahí se ve, André Queroz, sí. Sí, se ve perfecto, Carmen. Ah, listo, perfecto. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar sobre el tema de, a ver si me permite pasar, sobre el tema de producción de cría bovina, ¿no? Sobre pastura perennes, algunas experiencias en campo de productor y algunos datos de la zona que puedan servir para mejorar los planteos, revisar los planteos y generar un poco de diálogo de los distintos desafíos que tenemos en nuestra zona sudoeste en cuanto a cómo adaptarnos a producir en una zona donde las precipitaciones son muy variables, tenemos suelos con algunas limitantes, muy heterogéneos, y bueno, y también inviernos con bajas temperaturas, y veranos con altas temperaturas. Bueno, para dar inicio yo iba a comentar un poco de lo que se llama el ajuste de sendero tecnológico que trabajamos con la cría vacuna, para cada lugar, para cada establecimiento, después mis compañeros van a seguir desarrollando distintos de los temas, y finalmente vamos a cerrar con algunos márgenes brutos que realizamos, que actualizamos este año para 2020, de estos sistemas que el INTA viene monitoreando acá en la zona. Bueno, para arrancar, a ver si pasa la pantalla, lo que es el ajuste continuo del sendero tecnológico, nosotros llamamos a toda esa integración de tecnologías que vamos haciendo en cada campo, según las posibilidades del productor, según los deseos y necesidades, las preferencias del productor, las posibilidades y oportunidades, digamos, que en cada campo se van acomodando e integrando, de manera de llegar a un resultado productivo, económico y de sustentabilidad mejor, y bueno, y sabemos que es una variable que se ajusta a cada establecimiento. Y también decimos que es continua, porque año a año siempre hay mejoras para poder realizar en cada establecimiento. Para ello, bueno, se trabajan muchas metodologías, desde la extensión, lo que son las reuniones de grupo de productores, en las que se va mostrando entre pares lo que cada uno va realizando, las experiencias positivas y negativas que va teniendo, se hacen mediciones y monitoreos de los campos, de las variables de producción y de sustentabilidad, se hacen ensayos de validación adaptativa, para validar algunas tecnologías que la ciencia va desarrollando, se hacen distintos monitoreos, lo que son forrajes, suelos, aguas, generales que nos permiten ver cómo evoluciona la producción, y bueno, y ahí una última foto también, todo lo que es el análisis de los indicadores del campo, la gestión y los resultados con el mismo productor. Algunas jornadas de campo también para demostrar, digamos, cuando hay experiencias positivas. Y bueno, básicamente lo que es cría vacuna, el sendero tecnológico, es lo que hemos ido tratando de trabajar y ajustar con campos demostradores, y las unidades demostrativas del TREOL en Cabildo, y don Manuel en Bajondo, es el tema de la adaptación de las pasturas perennes a nuestros suelos ganaderos, por un tema de que nos permiten bajar el costo del forraje, porque son pasturas que se pueden amortizar en muchísimos años, tenemos pasturas que tienen una duración de más de 20 años, entonces prácticamente el costo de ese forraje es muy bajo, y bueno, nos permite lograr terneros con un costo más bajo, y generar otra rentabilidad en la cría bovina. Ahora, el tema de la alta producción, y son pasturas que se adaptan bastante bien, y tienen alta tolerancia a la lluvia, entonces nos da cierta independencia de las lluvias, respecto a niveles mínimos de rendimiento de forraje, el tema de conservar suelos de clase 4, o clases superiores marginales, con este tipo de forrajeras de larga perennidad, y bueno, y una característica que tienen estas forrajeras es que tienen periodos cortos de buena calidad del forraje, y periodos largos con baja calidad del forraje, entonces son más bien proveedoras de fibra, las llamamos nosotros. Y por otro lado, trabajamos el pilar de lo que es la convención de ese forraje a carne, teniendo en cuenta que tratando de encadenar esos momentos de baja calidad con la categoría de la vaca adulta, que es la que mejor nos permite utilizar ese forraje, y los momentos de mediana alta calidad, con los animales en crecimiento, con algunos verdeos de invierno y de verano, que se hacen en todos los establecimientos. Bueno, acá vemos algunos lotes de festuca, de agropiro, que son las forrajeras en las que les vamos a comentar, algunos de los temas que se trabajan también en el sendero tecnológico en la cría vacuna, la gestación y el manejo de la lactancia, en algunas visitas y monitoreos de algunos campos, agropiros para la producción de forraje en suelos salinosódicos, como este de caso, un lote que se sembró en 2012 en Punta Alta, y todavía hoy está, la gestión del pastoreo a través de rotativos, y la gestión y uso del pasto, algunas forrajeras de tipo más megatérmicas, como el Panicum coloratum, la unidad demostrativa del trébol en Cabildo, estas festucas bilotus, de unos lotes que también cercanos a Punta Alta, de siembra reciente, festucas naturalizadas, la utilización, la gestión del pasto, y bueno, y para antes de comenzar sobre el tema de implantación, que va a ser lo primero que vamos a comentar, es tirar la cadena forrajera que estamos trabajando, más o menos de forma más flexible, hacia un lado o hacia el otro, y se trata de usar los primeros diferidos de llorón, se trata de terminar los llorones ahí, para no tener diferidos de muy baja calidad en pleno invierno, y dejar los lotes de agropiro y de festuca acumulados, para lo que es la aparición, el último tercio de gestación, donde si es necesario, se hace algún tipo de suplementación para apoyar a la vaca. Luego en la aparición ya en el mes de septiembre se vuelve a arrancar la cadena forrajera, normalmente con pasto y llorón, que es la forrajera que primero empieza a rebrotar. Acá algún esquema del manejo de esto que les comentaba con los parcelados, y bueno, y para darle pie a Andrea, que va a continuar con la presentación, comentar un poco algunas cosas a tener en cuenta para la implantación de pasto y llorón, y pánico en colorado. Este es un lote también en cabildo, en el trébol, de pasto y llorón en alta densidad, y bueno, este es un lote de pánico en colorado. Primariamente, estos dos lotes se hicieron en el año 2010, con una precipitación de 468 milímetros, con una siembra en febrero, lo cual nos permitió, con ese pico de lluvias, generar el nacimiento de las plantas, y poder hacer, y que luego, después de la latencia de invierno, en la primavera, se fueran implantando las plantas ya emergidas y establecidas antes del invierno. Algunas consideraciones prácticas para lo que es implantación de llorón, lo que es la época y fecha de siembra, para eso ustedes saben que en lo que es época de siembra, tenemos las posibilidades en la región de las épocas de primavera, o las de finales de verano, en primavera, la ventaja que tiene en primavera, que si nos toca un año, un año como este, no sería el mejor año para las precipitaciones, para una buena implantación de primavera, con siembras a finales de septiembre, a principios de octubre, porque si llegamos a tener una primavera muy seca, esa sequía puede hacer que lleguemos al verano con plantulitas muy chiquitas, que tardaron mucho en la emergencia, entonces cuando vienen los calores desecantes, los vientos desecantes en el verano, con estrés térmico y estrés hídrico, podemos llegar a tener mucha, una alta mortandad de plantas, y por ahí, logran un lote de muy baja densidad de llorón, o el fracaso total, entonces, no obstante, cuando nos tocan primaveras muy buenas, son las mejores épocas, porque se logra una implantación muy rápida de pasto llorón. Por otro lado, la ventaja que tienen las siembras de finales de verano, es que nos permite también otra ventana, hacia finales de enero, principios de febrero, nosotros hemos logrado muy buenos resultados, incluso el año pasado, y este que pasó, y este que estamos con siembras en seco, a finales de enero, de manera que la primera lluvia de febrero, active la terminación, comience la emergencia, y poder llegar al mes de mayo, donde se dan las primeras heladas, con ya las plántulas establecidas, comenzando a macollar, de manera que no las afecte, puedan sobrevivir a las heladas de invierno, y poder hacer, continuar la implantación luego del invierno, en la primavera. En lo que es la profundidad y densidad de siembra, lo que recomendamos muy importante, las altas densidades, para nosotros nos ha dado muy buenos resultados, y en lo que es la profundidad de siembra, en este ensayo que les muestro, vamos a ver la línea azul, que es la de Llorón, fíjense en lo importante que es la siembra superficial en el Llorón, porque en la medida que nosotros lo vamos enterrando la semilla, vamos perdiendo cantidad de porcentaje de emergencia, y potencial de emergencia máxima, fíjense acá en un centímetro, ya respecto a la siembra superficial, estamos teniendo un 20% de emergencia de las semillas que sembramos, respecto a un 100% de las semillas que emergieron, de forma superficial. Y en 5 centímetros prácticamente podemos llegar, según el tipo de suelo, sobre todo si es un suelo que se aprieta mucho, muy limoso, podemos llegar a tener muy baja emergencia, prácticamente nubla. Entonces el tema de la siembra superficial en pasto Llorón y Panicum es muy importante. Por otro lado, les decía el tema de la alta densidad, también es muy importante, porque nos permite lograr Llorones de más de 20 a 30 plantas por metro cuadrado, sino, cuando hablamos de alta densidad, hablamos más o menos de sembrar por lo menos 600 semillas germinables por metro cuadrado, que sería aproximadamente entre 3 a 6 kilos, como mínimo, de pasto Llorón, de un valor cultural del 80%, entre pureza y poder germinativo. Fíjense en la implantación de finales de otoño, este es un caso de un ensayo de Llorón en la sequía 2008-2009, este se sembró también a finales de verano con mijo anual, el mijo anual como acompañante a contrastación, de manera que las primeras heladas ya lo difirieron, lo secaron, y no le sigue haciendo competencia al Llorón, pero lo protege en el periodo de invierno, y bueno, ahí podemos ver, en el mes de febrero-marzo, en la emergencia, las plantulitas Llorón con las plantas de mijo peremne, estas líneas que se ven acá, se destacan sobre todo las plantas de mijo anual, y luego vayamos viendo la evolución en primavera, en el mes de septiembre, cómo van quedando las líneas, y en el mes de febrero próximo, al año siguiente, cómo vamos logrando la implantación total del lote. Este es el lote que después quedó terminado. Y bueno, yo ahora le doy pie a Andrea, que va a continuar con la presentación, si hay algunas preguntas, las hacíamos un poco así, más sintético, las dejamos para el final, pero para tener en cuenta entonces, para lo que es, así Andrea mientras va subiendo su presentación, ahí te viste Andrea, para lo que es la implantación de pasto Llorón, recalcamos estos tres puntos, siembra superficial, si podemos utilizar altas densidad de siembra, nos asegura lograr llorones mucho más densos, que después son mucho más palatables para el ganado, mucho más fáciles de manejar, no tienden a formar esas matas tan grandes, que a veces no son apetecidas por el ganado, o después nos generan problemas para la circulación de alguna fertilizadora, una desmalezadora, una cosechadora, y por último, en las fechas de siembra, tener en cuenta que ambas fechas nos pueden resultar, las de primavera o las de finales de verano, a nosotros las de finales de verano en Bahía Blanca, nos han sido quizás un poquito más seguras, por los picos de lluvia de febrero, pero bueno, utilizamos las dos, y bueno, después si hay preguntas, comentamos un poquito más sobre eso. Muchas gracias. Bueno, hola, como los días a todos, la parte que continúa la de Carlos, que presentó, bueno, distribuimos un poco los temas así, voy a hablar un poco de lo que es implantación y mantenimiento de agropiro, sintéticamente, porque no es lo mismo que personalmente, por ahí estamos tres horas hablando, pero en suma es cargoso, entonces decidimos acotar un poco la charla a breves temas, como para hacerlo más entretenido. Bueno, nosotros consideramos que en zonas semiáridas como la nuestra, es necesario un cálculo, que es la superficie desaprovechada que tenemos, tanto en las costas de Arroyos, en los bajos, en la costa marítima, esto que es lo que ustedes observan, es Bahía Blanca y Conal Rosales, que es lo que nos corresponde a la agencia de Bahía Blanca. Y entonces fíjense, hicimos este cálculo y nos dio el 20% de la superficie. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante? Porque esa superficie que ustedes observan, en costa de Arroyo, aunque parezca mentira, los productores, la mayoría no tienen estas condiciones, desaprovechado. Y nosotros observamos, luego de las importantes sequías que sufrimos, que son lugares, como tesoro, digamos, que tenemos en el campo desaprovechado, porque tenemos agua asegurada todo el año, con una forma de independizarnos del clima, durante todos los años, porque tenemos la napa flutuante cerca, y tenemos un volumen de forraje asegurado, no dependiente de las lluvias. En vez de tenerlo así, nosotros proponemos lograr esto. Esto... Bueno, este es otro productor que también hace un manejo muy interesante de sus bajos, lo tiene como estrategia en su campo. Pero nosotros veíamos que aquellos, hablando de los agropídeos añejos, de allá de 10 plantas por metro cuadrado, que tuvimos que derrumbar varios mitos. ¿Eso qué significa? ¿Qué decían los productores sobre eso? Es solo para suelos bajos y apretados, es imposible controlar el pelo de chancho sin rastrear, tiene baja calidad, difícil tránsito y baja producción, tiene varas duras que quedan las vacas ciegas. Esos eran los mitos que dijimos, bueno, vamos a trabajar en eso. Así, este es el panorama que ustedes ven. Nos encontrábamos con un volumen bajo, de 300 kilos por hectárea, y una calidad baja, bueno, esta fue en febrero, de 30% de digestibilidad. ¿Qué tipo de bajos encontramos? Es verdad, no son todos los bajos iguales. Tenemos bajos con sales en superficie, que ni el listicle soporta, como ustedes ven en la foto, que está seco. Tenemos una dispersión de la materia orgánica, y tenemos especies como la salicornia, que son indicadores de que ninguna especie todavía está preparada para ese ambiente. Pero tenemos este tipo de bajos también, que son los bajos dulces, en donde tenemos pelo de chancho, y es un indicador de que ahí sí podemos incorporar lentamente alguna pastura. Y bueno, entonces le trajimos resultados de experimentación en campo de productores. Una de las preguntas, ¿a qué densidad lo hacemos? Entonces, si hicieron los ensayos, en este caso, bueno, lo hicimos en Bolívar, 10, 20 y 30 kilos de semilla por hectárea, en tres ambientes diferentes, se hizo con un grupo de Omar Chenaiter, y se evaluó que a lo largo del tiempo, bueno, se implantaron 10, 20 y 30 plantas por metro cuadrado, con los 10, 20 y 30 kilos de semilla por hectárea. ¿Qué pasó? Dijimos, lo vamos a hacer acá en Vallablanca, y en suelos someros, en suelos de 60 centímetros, con Jerónimo y Carlos. ¿Y qué conclusión sacamos? Fíjese que interesante, en un suelo somero de 60 centímetros, en el sudoeste, como es Vallablanca y Rosales, 10, 20 y 30 kilos de semilla nos dio lo mismo. 10, 20 y 30 plantas por metro cuadrado, con una producción de 1.000, 2.000 y 3.000 kilos, casi con una relación lineal. Bueno, esas son las fotos de las tres densidades. Otra de las preguntas nos dicen, ¿alvoleo o en directa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con cobertura o sin cobertura? Entonces, bueno, este ensayo también lo que hicimos fue utilizar una desmalezadora, fíjense, para imitar la parte como si fuese una rastra. Y fíjense en la imagen de la izquierda que hay un ascenso de sales al no tener esa cobertura que es el pelo de chancho, se produce un ascenso de sales de superficie. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron los siguientes, que las plantulitas que sobrevivieron fueron aquellas que fueron sembradas en el surco y con cobertura. Bueno, este es un contrafuego que hizo un productor allá cerca de Pehuenco que me pareció interesante. Fíjense a la derecha donde está el pelo de chancho cómo está y acá donde pasó la rastra qué pasa con las sales. Bueno, esta es una evaluación también de experimentación que hicimos con Jero y Carlos una vez que fuimos a un campo y observamos este es uno de los agropiros más añicos que hay en Bahía Blanca en la ruta 35 kilómetro 15 más o menos y veíamos que en una parte había una explosión de agropiros de 5.000 7.000 kilos y al lado con una línea imaginaria nada y se nos ocurrió hacer con una pala y ver qué pasaba abajo de los 0.5 5.10 10.15 y 15.20 centímetros y fíjense qué encontramos encontramos que la respuesta a todo este panorama era que de los 0 a los 5 centímetros fíjense donde estaba el suelo desnudo la conductividad eléctrica era 30 y donde había agropiro por debajo de 10 significa ya teníamos también una primera respuesta a lo que siempre preguntan los productores en la charla por debajo de qué conductividad eléctrica persiste el agropiro y fíjense de los 5 centímetros para abajo las diferencias no eran importantes o sea la clave estaba en la cobertura otra de las preguntas para implantar agropiro en los bajos es cómo lo podemos controlar bueno hicimos un ensayo con glifosato sulfosato baja dosis alta dosis con cuadruante y sin cuadruante ¿cuál fue el resultado? el resultado fue que es mucho mejor respuesta alrededor del 70% con formulaciones mejoradas como sulfosato o si no tendríamos que utilizar un glifosato a alta dosis o un glifosato a baja dosis pero con un cuadruante cuando hablamos de baja dosis son alrededor de 2 litros y alta dosis 4 o 500 gramos de principio activo 1000 gramos de principio activo pero bueno después vamos a ver cómo lo aplicamos acá otra de las preguntas son ¿qué pastilla usamos? entonces ¿qué hicimos? pusimos tarjetas hidrosensibles y pusimos más o menos la misma presión doble abanillo abanico cono y abanico simple y fíjense el trabajo que es ustedes dirán ¿por qué? porque la pastilla de doble abanico y cono son pastillas que se indican más para insectos o para enfermedades entonces la gota es mucho más violenta para la llegada y bueno ¿qué pasa? nosotros tenemos que pensar que el pelo de chancho hay que lograr una gota así violenta ¿por qué? porque el pelo de chancho es ceroso y piloso y le cuesta llegar con la gota en realidad hablando con especialistas como Viña Luna Viña Leiva perdón de Pergamino nos decían que en realidad no hay una aplicación mejor o peor sino que hay una buena aplicación según el objetivo que queremos el objetivo que queremos en este caso es el pelo de chancho otro de los ensayitos que hicimos así ensayos no ni siquiera experimentación a campo en una jornada que hicimos fue probamos dos presiones diferentes 1,5 y 3,5 bares a las mismas condiciones de aplicación y fíjense ¿qué pasó? con el número de impactos se triplicó el diámetro de la gota de Bm el diámetro de la gota y el factor de dispersión el diámetro de la gota se achicó y el factor de dispersión también se achicó ¿qué significa? que las gotas a mayor presión se multiplicaron disminuyeron su tamaño y se homogeneizaron que es el objetivo que nosotros buscamos en este caso para el pelo de chancho otra de las cosas interesantes que me pareció oportuno en este caso bueno quiero con los asesores de cambio rural lo que hizo fue una recolección de muestras de agua de los diferentes grupos con los asesores y me pareció interesante traer este dato porque fíjense en la línea verde está el pH que necesita el glifosato para poder trabajar bien y el grupo de productores en promedio dio casi 8 o sea otro de los parámetros importantísimos para considerar es esto ¿no? entonces las conclusiones preliminares para la siembra de agropiro en bajos ya les repito ¿por qué bajos? en la zona semiárida porque consideramos que son fuentes de riqueza donde tenemos agua asegurada para generar un volumen base de forraje para un sistema de cría con agua asegurada e independencia climática entonces conclusiones serían preliminares para una siembra en bajo densidad de 30 kilos alta densidad como decía Carlos en megatérmica bueno esto en templadas la cobertura tiene que estar sí o sí con tarjetas hidrosensibles con un tamaño de gota pequeña menos de 250 micrones bien chiquita como vieron en la foto más de 100 gotas por centímetro cuadrado con una presión alta de más de 3 bares y corregir el agua ah y prestar atención en el pico ¿qué tipo de pico tenemos? y el principio activo tratar de utilizar o fórmulas mejoradas o coadyuvadas entonces ¿qué dijimos? lo que vamos a hacer es utilizar todas estas conclusiones preliminares en un sistema real de producción con una máquina real con un productor real con un lote real todo bajo condiciones reales un lote que hacía 30 años que no se tocaba con esta sembradora se hizo todo el manejo que les mencioné y ese lote obviamente como es un bajo tiene diferentes ambientes ¿cuáles eran? una zona sin maleza una zona con con gramilla una zona con pelo de chancho y una zona que era pelada la sembradora directa entra bajo las mismas condiciones de control y siembra en todos los ambientes ¿sí? bueno en primera instancia lo que hicimos fue observar las propiedades químicas de todos estos ambientes y lo que podríamos observar fíjense la característica más diferencial es que la conductividad eléctrica en la zona de peladal superaba los 10 17 ¿y qué vimos? ¿qué pasó con el tiempo? vimos en la zona de A donde dice A solo es el agropiro sin maleza o maleza de flor amarilla que se controló fácil con A, G con gramilla D con pelo de chancho y P peladal logramos las 30 plantas por metro cuadrado que nosotros teníamos ¿sí? en el segundo conteo que fue como a los 6 meses posteriores en todos los casos las 30 plantas de agropiro se mantuvieron ahí luchando con diferentes ambientes salvo el empeladal que se perdió casi todas las plantas ¿sí? luego lo que hicimos fue medir producción en el caso del agropiro con malezas fáciles tuvimos 2.500 kilos más o menos y en los otros dos ambientes tuvimos una disfunción del 80% de producción obviamente por la competencia de malezas muy difíciles acá ustedes pueden ver cómo era el lote se colocaron estacas y seguimiento en los diferentes ambientes el pelo de chancho con el agropiro luchando ahí con él el agropiro con la gramilla fíjense cómo luchaba el agropiro con la gramilla este este está limpito porque era la parte de malezas comunes 2013 2013 a ver 2013 sí 2015 esto fíjense cómo se va implantando con el tiempo cómo va quedando el pelo de chancho abajo y en la actualidad ¿qué significa esto? esto significa llegando llegamos a la conclusión con Jero y Carlos que en realidad un bajo no hay que pensarlo como un lote cualquiera un bajo es un ambiente muy pero muy difícil de trabajar muy vulnerable que hay que tener al pelo de chancho como un amigo hay que controlarlo el control no va a ser total porque es muy difícil va a ser un control de los 40 50-70% y no vamos a pensar que vamos a poner una pastura como en cualquier lote nosotros lo que vamos a lograr es una colonización pseudo secundaria vamos a incorporar lentamente cuidando la cobertura a una nueva especie si nosotros entendemos que la implantación de un bajo es así lo vamos a ir logrando bueno y después un poco del mantenimiento ¿qué nos pasó? bueno este es el mismo lote fíjense estaba así después logramos ese lote y hasta cosechamos semillas pero ¿qué pasa? el tercer año de las pasturas implantadas veíamos que disminuía mucho la producción entonces decidimos empezar contactarnos con especialistas en este caso nuestro especialista que es Hugo Pruger y su equipo y Silio y Franco Frola también y bueno y lo que hicimos fue ir a ver lotes y lotes ¿qué estaba pasando con agropiro en suelos someros? y probamos varias cosas una de las cosas fue el cincel por ejemplo pasamos con un cincel con la púa convencional fíjense la diferencia y logramos bueno se perdió un 12% de plantas y se duplicó la producción de pasto el primer año pero ¿qué obteníamos? nos pasaba que al segundo año ya perdíamos el efecto pero bueno determinamos porosidad aumentaban los poros grandes y los medianos que son los que permiten infiltrar el agua también mejoraba la estructura pero un productor que es Agustín Gallego nos trajo esta foto y nos dice Andrea un día iré un balde de urea y mirá lo que me encuentro con un agropiro en suelos someros y ahí fue esto fue hace 8 o 6 años empezamos con todos los ensayos fuertes de fertilización se nos ocurrió con Jero y Carlos hacer una dilución de urea y aplicar en forma líquida y probamos de 0 a 700 kilos de urea diluida y nos encontramos con una sorpresa nos encontramos que cada 100 kilos que aplicábamos aumentaba de a 1000 kilos en forma casi lineal con respecto al testigo fíjense como o sea no es ni la especie la planta la número de plantas se mantiene no es ni el tipo de textura ni el suelo es un problema de fertilidad cada planta esta especie cada 1000 kilos de pasto que se extrae extrae 30 kilos de nitrógeno por lo tanto estamos extrayendo 90 kilos de nitrógeno por año al igual que un trigo si tenemos un agropiro bien implantado repetimos el ensayo el primero fue en Bajondo repetimos el ensayo en Cabildo en esta oportunidad lo hicimos al voleo con Carlos Sigero y pusimos 10 100 200 hasta 700 lo mismo y fíjense que nos dio lo mismo otro año en otro campo y lo más impresionante de todo fue la proteína estábamos habíamos empezado allá hace 10 años con las primeras pasturas con proteínas de 12 y estábamos hablando de proteínas de 5 en 10 años de extracción tenemos 5 de proteína entonces lo que observamos también que fíjense aumenta un punto de proteína cada 100 kilos que se aplica acá tenemos el ensayo fíjense lo que es es una cosa que no se puede creer si me parece trucada acá se ven claritas las parcelas fertilizadas fíjense lo que es la fertilización es un tema de fertilización bueno acá con el equipo cuando estuvimos haciendo los ensayos bueno y para terminar ustedes dirán y cómo entra esto en un planteo de cría en realidad nosotros estamos convencidos que en un sistema semiárido tenemos que pensar en la columna vertebral el volumen de fibra y forraje con un buen mantenimiento de la vaca previa al ingreso de agropiro y viendo que hay un rebrote verde abajo podemos pensar con una planificación nutricional bien cuidada que podemos tener el agropiro como un aliado fundamental de bajo costo pensando en una fertilización gradual escalonada y bien planificada como base en nuestro sistema de cría bueno acá están las vacas que fue en mayo más o menos consumiendo agropiro acumulado en un bajito listo ya está Fero si querés entrar bueno gracias André bueno buen día ¿cómo les va? ¿se escucha bien? sí bueno perfecto mientras ponemos la pantalla agradecer el espacio y obviamente nos gusta compartir estas experiencias y poder intercambiar siempre con ustedes ahí están bueno en este caso rápidamente así no nos demora como decía Andrea las reuniones físicas son de otra interacción así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible en este caso me toca comentarles algo de la reducción de lactancia es otro de los pilares que podemos decir complementan esta interacción y están íntimamente ligadas a esto que comentaba Carlos al inicio y Andrea con las pasturas perennes ¿no? fíjense a toda esta complejidad de cosas y de trabajos que se han hecho se le suma además distintos manejos como verán no es todo insumo sino que es también mucho de proceso mucho de manejo lo que tiene que ver con el acordamiento de la reducción de lactancia y la condición corporal y en este caso no nos vamos a meter tanto en lo que es la técnica o la teoría de la reducción de lactancia sino que vamos a ver ejemplitos casos reales con algunos números como para que se vea en definitiva y podamos debatir esa asociación de esa herramienta y ese impacto ¿no? pero en primera instancia por ahí repasar algunos términos estos son seguramente a todos los conocen no los sorprende son distintas herramientas y que se han probado en la zona y las que hemos tenido la chance de poder observar y en algunas hasta poder seguir y tomar un dato más específico ¿no? como estete precoz hiper precoz que en el caso de los que estén anticipados tres o cuatro meses el uso de mocheta en aquellos casos este que por ahí es más compleja la mano de obra el creep feeding y creep grazing que son son mecanismos que vienen avanzando en los últimos años o la separación drástica en esos 48 a 72 horas para aquellos que no les molesta tanto los válidos de la madre y los terneros pero en definitiva todas estas herramientas como verán han sido probadas en nuestra zona y como les decía hemos tenido la chance de poder observarlas y seguirlas pero no hay una línea recta en cuanto a la elección como hoy explicaba Carlos en la búsqueda de ese sendero tecnológico que le nombramos le decimos cualquiera de estas tecnologías puede llegar a implicar un buen manejo o puede llegar a hacer impacto al sistema teniendo en cuenta que cada campo es un mundo hay cuestiones de gustos hay cuestiones financieras de mano de obra operativas etcétera que se mezclan en la elección de algunas de estas herramientas en los cuales como equipo hacemos hincapié en la importancia como les decían esos pilares tanto de las pasturas como de la condición corporal pero previo a eso y a ver los ejemplitos si ya vamos avanzando les traje lo que son los últimos cuatro veranos para que entendamos un poco el contexto y después por qué posiblemente tenga ese impacto o por qué se habla justamente de asegurar como planteaba Andrea esos bajos esa producción de forraje que si bien puede ser como explicaba Carlos Temprano de mediana baja calidad o de fibra la importancia que tiene esto manejado con el acornamiento de la lactancia fíjense lo que son los últimos cuatro de diciembre enero y febrero la última barra la azul es la del periodo que conseguí después de la agrometeorología de Bordenave del 60 al 20 fíjense que estábamos muy por debajo si quieren lo puse en otro gráfico como para ver si era yo el que no lo veía bien pero no evidentemente hay una reducción de esa lluvia y cuando uno lo pone en el contexto entiende que en estos momentos si hacemos un parámetro de que en nuestra zona la gran cantidad de efectos o porcentaje de aparición está centrada en agosto podemos ver que llegado a diciembre tenemos terneritos que van entre dos y cuatro meses o cinco meses de acuerdo a cabeza, cuerpo y cola de la aparición y encontramos una vaca en una demanda altísima con no sé si tanto recurso o qué puede encontrar de recurso tanto en cantidad como en calidad entonces eso de alguna manera afecta al sistema y en definitiva el gran porcentaje de la ganadería en nuestra zona son creadores y el producto final es el ternero entonces deberíamos implicar el manejo para esa situación entonces bueno vamos a comentar en este caso traemos dos de esas herramientas que les mostraba al principio que si se quiere son las más repetidas o las que más seguimiento hemos tenido y en el primer caso es un decreto precoz que ya seguramente todos los conocen se ha aplicado en un montón de lados las unidades demostrativas lo toman casi como una condición no paliativa sino de manejo adquirido y se hace prácticamente todos los años como se planteó seguramente nos han escuchado en otras charlas a partir del 2009 y en esa sequía repetida de varios años estos sistemas tuvieron que replantearse entonces ahí empezamos a ver qué tipo de herramientas podíamos tener a mano para poder salvaguardar esa producción que no se nos murieron animales en ese momento recuerdo a los chicos trabajar arduamente con esa situación y nacían este tipo de posibilidades que después con el tiempo se fueron incorporando y se les vio la ventaja y ellos prácticamente ya son parte del sistema y se los fue contando como parte del sistema dentro de lo que es este te preocupa hay un montón de técnicas hay un montón de alimentos en este caso de la comunidad demostrativa lo que se venía trabajando pero donde veíamos que se aplicaba y la madre como comentaba hoy Carlos podía guardarse en este caso este sistema tiene gran cantidad de superficie de pastura y sobre todo de la térmica así que podía ir a recuperar esa condición para entrar al invierno en una condición corporal adecuada y poder solventar eso y llegar de mejor manera a la parida y por supuesto ciclar lo antes posible que en definitiva como les decía en la producción de terneros es lo que más nos interesa pero lo que veíamos también es que ese ternerito que pasaba ese tiempo con buena alimentación y demás cuando salía a pasto no llegaba a un peso por ahí que era el más adecuado quizá al final de su ciclo cuando no era la venta y posiblemente tenía que ver con lo que encontraba y acá voy a pedirles que recuerden las curvas de precipitación que veíamos hace un ratito tanto en calidad como en cantidad no había mucho para levantar entonces lo que trataban de comer era en ese esquema ahí a la derecha tienen una pastura degradada de alfalva que se había sembrado hace rato pero básicamente tenía pocas plantas estaban bien malizadas y un pánicum a la izquierda que si bien tenía un poquito más de volumen estaba en esa situación entonces lo que se decidió básicamente fue suplementar en este caso con algo proteico raicilla cebada que son sus productos de la de la maltera ¿por qué raicilla? porque está alojado geográficamente cercano a Cabildo y era lo que encontrábamos en la cooperativa y se decidió más o menos esos unos 100 días ¿no? diciembre, enero febrero y los primeros días de marzo suplementar porque fue ahí en los primeros días de marzo donde comenzaba a comerse el sorbo que era el forraje destinado en ese caso para los animales en crecimiento ahí pueden ver a los carnalitos en primera instancia se les daba de comer en uno de los corrales y luego pasaban al lote donde se generaba en este caso las bateas en el lote bueno se podía hacer no había problema de maniobra así que tenía esta situación y eran en estos numeritos que se pueden analizar rápido y después seguramente quedarán para el intercambio esto que les comentaba pero bueno ahí podemos ver que básicamente la ganancia de peso casi se duplicó en esos 100 días hubo como unos 30 kilos de más entre un camero suplementado y el otro y en definitiva lo que terminábamos haciendo viendo que el impacto en peso era interesante pero más que nada cuando uno lo evalúa en el contexto veíamos que la madre se había recuperado que no teníamos una mala condición corporal que aseguramos en todo caso ese paso del invierno lo cual a veces uno no cualitativamente no le pone el número y llegamos a un ternero de peso de venta de casi unos 180 kilos cuando lo habitual era llegar a 140 entonces ahí veíamos el impacto en definitiva en el sistema en un sistema basado como comentaba Carlos Hoy en su forraje principal en las pasturas perennes en donde uno debe ayornar ese rodeo a esa posibilidad de consumo como veían que podía ser en algunos momentos de buena calidad y en otros momentos de mala calidad el otro ejemplo que le traemos es algo por ahí que les comentaba es la limitación al pie de la madre de los terneros que vienen ganando terreno en este caso un capito de similares pero son tres campos que forman la unidad productiva separado bastante entre un y otro entonces acá había un problema operativo en esta situación la recomendación del estete precoz ya pesaba en esa situación por lo que se recomendó la suplementación del ternero al pie y como les digo como son tres campos distintos tuvimos la chance en este caso de poder comparar dos de esos campos que tienen casi la misma superficie y hasta tienen la misma superficie de implantación de pastura pero en este caso son templadas no tienen megatérmica o sea que dependíamos como si o si de los verdeos de verano y acá vuelvo a insistir con los cuatro veranitos que les mostraba en las precipitaciones anteriores donde los sordos empezaron a comer básicamente los primeros días de marzo poniendo nos quedaba ese periodo de diciembre a febrero básicamente completo donde el campito dependía de la madre sobre todo y de lo que podía levantar y la madre de esta situación de lo que pudiese comer bajo esa demanda de la lactancia así que en este caso pudimos comparar los dos sistemistas para ver cómo podía llegar a ser dentro del objetivo de esta empresa que el gran dilema que nos comentaba era la operatividad y obviamente ver de esa situación de depender del verdeo de verano que no haya caída de pérdida de peso del ternero y sobre todo de la condición de comprar la madre así que se comenzó como ven ahí está el silito en este caso lo que marcan las flechas es la barrera en este caso en alambre eléctrico acá se abre si quieren un anexo al debate porque bueno hay muchos productores que no les gustan los eléctricos debido a que en el posterior el ternero no respeta ese eléctrico entonces tienen la chance de poner este tipo de estructura que son jaules o bien este tipo de jaulita que también en otros establecimientos han usado que es común verlos hoy como ven ahí ya acá depende mucho de la situación del orden social de esos terneros pero en definitiva cualquiera de las técnicas es lo que es lo que le da la importancia a este cortamiento de lactancia como ven ahí sombra y agua principalmente esto es fundamental un silito de testos helada acá se puede hacer un comentario también porque inicialmente andaba muy bien se llenaba cada 15 días pero cuando empezaron a comer los terneros realmente se empezó a gastar rápido y tuvo que hacer una reposición dos veces por semana donde acá el flete podía llegar a tener un impacto por lo que esto ahora ya no se usan de 3 toneladas sino que se usan de 8 o de 12 toneladas para asegurar esa situación un alimento balanceado con esas características ¿por qué alimento balanceado? porque en estos campos no se tenía capacidad de almacenamiento así que se decidió desde la empresa hacerlo más sencillo y posiblemente el comprar balanceado y que el flete viniera y lo trajera ahí era una cuestión como les decía muy práctica en manera operativa y en definitiva vamos al resultado comparativo fíjense el peso final de venta el gasto de consumo balanceado en donde la diferencia de carne fue positiva para el rodeo A que era el suplementado pero lo más interesante por ahí era analizarles por separado las ganancias de peso fíjense que mientras el ternero estaba suplementado y el otro ternero no bajo esas condiciones de clima que veíamos en enero uno ganaba en promedio 800 y pico de gramos y el otro estaba en 500 que tampoco era tan malo digo para la condición pero tenía una diferencia bastante grande después cuando empezaron a consumir el sordo donde ven en marzo las ganancias se compararon y en definitiva no llegan con tanta diferencia al peso final pero la diferencia viene después fíjense las condiciones corporales de la madre en el invierno evidentemente el 2,8 da un significado a esa a esa implicancia de la suplementación a esta a esta herramienta a la cual intensamente recomendamos que tiene que ver con la adecuación de ese rodeo a la posibilidad de ayudarlo de alguna manera y seguir produciendo bajo este sistema que yo comentaba Carlos y obviamente los porcentajes de preñeco cuando uno hace todo ese combo en definitiva termina viendo que es super positivo a la hora de la incorporación y bueno en este caso el esquema se incorporó ya como como les decía tanto en las unidades demostrativas o en algún otro campo en este sistema ya en los tres campos se incorporó la suplementación del ternero del pie bajo gran parte pueden llegar a ver la cadena corrajera hoy se están incorporando media térmica sobre todo Llorón para no depender tanto de los verdeos pero el otro día haciendo una actualización de datos veía algunos índices interesantes que los pongo en este cuadrito fíjense que los pesos de los terneros más o menos a la misma época de pesada fueron bastante buenos ya fueron a partir del 2016 que fue que se implementó la herramienta fueron creciendo fíjense que los porcentajes de preñez casi no bajaron excepto el último año que bueno lamentablemente coincidió con dos veranos demasiado malos y un año en el medio que no permitió la recuperación por 300 milímetros de cualquier esquema no solamente bajo pastura pero algo muy interesante que podíamos ver y que solemos repetir es que miren como fue el porcentaje de cabeza cuerpo y cola ¿no? como fue a medida de los años ajustándose y terminar en concentrar la cabeza de presión en casi un 60 65% podríamos decir de promedio y casi no tener cola eso tiene muchas implicancias a la hora de tomar decisiones y a la hora del manejo porque gran parte de la camada de estos terneros va a estar en ese diciembre de enero entre unos 4 o 5 meses así que tiene una condición de trabajo y un peso de llegada a final mucho mayor y para terminar la pregunta de los 200 kilos que era parte de lo que se hacían en algunos de los sistemas es una evaluación de como ven ahí de 230 madres más o menos o 100 y pico de enero con esa suplementación al pie de la madre pero fíjense lo que fue la primera pesada de febrero quiere decir que es conseguible bajo todo este manejo y este sistema que le venimos planteando y le venimos comentando que se trabaja hace año lograr un ternero bajo estas condiciones climáticas de 200 kilos en las primeras pesadas de febrero así que por mi parte muchas gracias y bueno seguimos con el intercambio bueno chicos damos por finalizada la exposición o alguien de ustedes tiene algo más para aportar al tema hay una transparencia última que les queríamos dejar a la audiencia Nelson que es la siguiente bueno más o menos para un en función del promedio digamos para un módulo con estos datos digamos un módulo de 100 vacas de cría con 15% de reposición y tres foros hay que tomar entre digamos el sistema modal o tradicional que tenemos en la zona y este sistema así de ir ajustando el sendero tecnológico con estas distintas herramientas para lograr mejorar la eficiencia de la cría sobre pasturas y algunos otros recursos así en menores proporciones y bueno observamos que uno de los primeros impactos positivos ha podido ser elevar la productividad de forraje en kilos de materia seca por hectárea ganadera de cerca de un promedio de 1200 kilos a 3000 kilos 3150 kilos en promedio a partir de ayudarlo con las herramientas de reducción de lactancia mejorar el porcentaje de estética de un promedio 70 a 95 la carga animal de 0.37 0.4 a 0.7 la producción de carne promedio de estos sistemas de 35 kilos de carne por hectárea por año a 111 más de 100 y bueno y cuestiones de mejorar la eficiencia de conversión de alimento y mayor uso de forraje de baja calidad en el sistema lo cual es a 100 vacas más un 15% de reposición de estoros en Bahía Blanca un establecimiento modal más o menos está ocupando casi 300 hectáreas para ese módulo mientras que en estos sistemas un poco mejorados logramos achicarlo a un 60% más o menos 180 hectáreas en uno digamos el gran uso de verdeos y de otros insumos lleva a disminuir el margen bruto lo comentamos al principio expresado en kilos de carne de índice novillo de lineares por hectárea en 10 kilos de carne de margen por hectárea respecto a un sistema así de bajo costo a 40 kilos de carne de margen bruto para el productor así que bueno queríamos dejarle también estos datos para que también han actualizado como para ilustrar también un poco la repercusión económica así que bueno muchas gracias bueno Bárbaro muchas gracias Andrea Carlos Jero bueno ahora llega el espacio para preguntas y tal como habíamos comentado al principio las vamos a hacer en forma escrita yo voy a comenzar leyendo algunas que ya ya se hicieron y ustedes mientras tanto el que necesita hacer algún aporte o alguna pregunta lo puede ir haciendo por el chat así que arrancamos con una pregunta de Leandro sobre la siembra superficial verá que la perdí esto es así pero bueno él preguntaba acerca de la acá está Leandro hola a todos cuando hablas de siembra superficial es menor a un milímetro ¿cómo regular la sembradora? bien es una pregunta muy importante Leandro buenísimo que la hiciste porque es un aspecto que a veces el productor dice sí sí es verdad hay que hacerlo superficial pero bueno ¿qué significa superficial? significa sobre todo pensando en pasturas como de una semilla muy pequeña como es el pasto llorón el mijo perenne es muy importante el tema de realizar la siembra sobre suelo firme porque si no es imposible hacer una siembra superficial porque hacer una semilla tan chiquita al pasar la rueda compactadora te la entierra entonces realizar sobre suelo firme eso lleva algunas cuestiones de la preparación del lote anterior de no hacer ninguna labranza muy cercana a la siembra cosa que el suelo esté firme y cuando uno siembra en la calibración de la siembradora depositar la semilla en superficie digamos sin enterrar y solamente apretarla con la rueda compactadora que pasa atrás si llegaras a tener el suelo igualmente suelto y ves que te la entierra mucho bueno ahí lo que habría que hacer es quizás llevarle los tubos de bajada a la sembradora que eso lo hemos hecho con Andrea pero en muchos casos hacia atrás atarlo con algún alambre algún precinto algún hilo que tengas en el momento y depositar la semilla detrás de la rueda compactadora cosa que la rueda la semilla no te quede enterrada después la lluvia que venga la semilla de pasto llorón es tan chiquita que te la va a apretar igualmente contra el suelo y va a activar la germinación esa es la la experiencia que hemos tenido y ha dado muy buenos resultados María Clara Mediavilla desde Bordenave pregunta si hicieron agropiros con alguna leguminosa nosotros lo que planteamos es por lo menos en nuestra zona hablando de nuestros partidos es generar una pastura fuerte monofítica y después entrar con alguna leguminosa quizás después porque sufren tanto las pasturas que si planteamos una polifítica en primera instancia nosotros como planteamos pasturas que duren 10, 15 años la selectividad muy fuerte de las vacas vemos que se van perdiendo las plantas de un nosa con el tiempo y nos van quedando pasturas de baja densidad ¿sí? lo que sí hemos hecho es entramos con sembradoras de directa hasta con Hoover con con Vicia y ha funcionado anda perfecto en el por ahí para agregar Andrea en el Trébol en 2008 se hizo uno de los primeros agropiros se hizo consociado con alfalfa la verdad que la implantación de la alfalfa fue muy buena en el primer año no era un suelo salino sódico era un suelo de un pH de 7 y un suelo de planicia pero luego del primer año se fueron pasados y quedó solo el agropiro por un tema del pastoreo y también por mayor tolerancia a la sequía en ese lugar donde estaban bueno a Pablo Slieper le digo de que por cualquier consulta que quieras tener después personal y algún tipo de colaboración sobre casos especiales quedas en contacto con Andrea Carlos o Jerónimo y esto para cualquiera también el nexo es Inta Bahía Blanca y si no al mismo correo donde se inscribieron Mirta Ramos puede hacer de nexo para contactarlos otra vez Clara alguna recomendación sobre manejo de pastoreo tipo de pastoreo según época carga animal sobre todo en megatérmicas ¿se entendió? Sí lo que pasa es que por ahí es muy amplia la respuesta es muy dependiente del sistema como que no hay muy de libro eso no es muy de libro como que por ahí nos gusta hablar un poco más con el productor ver un montón de variables que consideramos a la hora de planificar la respuesta pero a rasgos generales nosotros consideramos más o menos 10 kilos de materia seca por vaca por día y en función de eso vamos planificando el eléctrico que sabemos que el productor normalmente 7 días lo puede ir cambiando menos días se le complica y más se arruinan las pasturias no sé si ustedes chicos quieren agregar algo más no tal cual siempre en la medida que uno pueda hacer una gestión del pasto mejora la eficiencia de utilización el tema de poder en un lote de ponerle 30 a 40 hectáreas poder ir haciendo parcelas más chicas de 5 a 10 hectáreas con cambio semanal te va a mejorar la eficiencia de utilización tenés menos pérdidas por pisoteo hasta a veces casi un 50% más de tiempo o sea que ese aspecto en la medida que se pueda algunos productores que bueno por ahí a veces es una minoría digamos que logran achicar parcelas y eso tienen óptimos resultados geniales en la medida que se pueda ir calibrando bueno acá Daniel Feller Daniel Feller hace una pregunta que más que pregunta me parece que es una protesta y es un enojo que realmente lo entiendo mucho porque es una pelea que estamos haciendo hace mucho tiempo Daniel dice ¿por qué el productor no baja fuertemente el frame de sus vacas para bajar la demanda y adaptarla a la oferta ferrajera? Es así realmente estamos en sistemas pastoriles y está recontra recomendado el hecho de que una vaca más chica no deja de tener fertilidad y tiene muchos requerimientos no sé chicos si ustedes quieren hacer alguna referencia cortita perfecto Excelente lo que dijiste Nelson para mi criterio de hecho vos sabés que nos pasó este año no voy a decir las razas porque después algunos se ofenden de dos razas que hay en la zona que una es más grande y una es más chica y vos sabés que el productor nos dice tengo las ecografías de las dos razas y no hay por favor mandámelas por mail así observamos la preñez este año pasado ¿no? o sea la preñez esta que debería ser del año seco del año pasado y cuando observamos era un 60 80 le saca 20 puntos de preñez en promedio la raza chica con respecto a la grande con los papeles o sea se puede hasta anotar o hacer algo de esa información de más o menos un rodeo de 100 vacas y así que confirmando lo que decís vos Nelson y la persona que escribió si Daniel Feller gracias Daniel Ricardo Delgado quiere preguntar si tienen referencia de llorones viejos sobre la mejora de las raciones que se pueden obtener y quemado para rejuvenecer resembrar ¿entendieron? o repito de nuevo si es buena es un tema bueno ahora por ahí los tres alguna cosita podemos decir básicamente el tema de hemos ido tratando con las siembras en alta densidad de llorones de lo que hablábamos en vez de 300 semillas terminables por metro cuadrado que sería un kilo un kilo de llorón promedio por hectárea pasar a esto de los 2, 3 a 6 kilos permite lograr los llorones de alta densidad donde tienden a empajarse muy poco entonces uno logra evitar esto de las cuestiones de quemado de que por ahí porque digamos nuestra zona cuesta tanto acumular forraje fibra que después tratamos de evitar después o de quemarlo digamos sino más bien utilizarlo para los animales pero es lógico cuando en vez de ser un llorón de 20 30 plantas por metro cuadrado tiene 2 una planta por metro cuadrado o 3 y a veces es difícil ese manejo una experiencia que anduvo bien recuerdo en el año 2011 en el trébol fue la la intersiembra de un llorón con llorón anduvo bien pero bueno ahí habría que ver el logote no Andrés pero habría que ver más aspectos para poder ver a ver qué convendría hacer ¿no? ¿qué se puede hacer? Claro no trajimos la foto Carlitos que a veces bueno pasa que acá en Zoom no nos gusta hacer cargoso tan largo ¿no? pero hay una foto que es espectacular de un llorón añejo que tiene una corona que ocupa más o menos un metro cuadrado pero si uno observa detenidamente ese llorón el rebrote se genera solamente en el borde en el borde de la corona todo el centro del llorón de ese metro cuadrado está de gusto o sea fíjense solamente una corona de un metro cuadrado tiene solamente un aprovechamiento del borde por eso lo que dice Carlos si bien hay técnicas de quemado y todo eso que está muy bien lo que dice el hombre que va a rebrotar mejor en realidad no cumple el objetivo que queremos nosotros que es aprovechar cada superficie con la intensificación ganadera que proponemos nosotros la idea es 30 plantas por metro cuadrado o sea por ahí lo que dice Carlos una resiembra no o no sé si se puede ver algo de eso chicos tenemos unas cuantas preguntitas así que les ruego por favor si pueden ser concretos así podemos responderles a todos muchísimas gracias y es muy interesante todo lo que están aportando Demián Ceballos en uso del creep feeding ¿a qué se debe el mejoramiento de la condición corporal de la vaca? uno podría pensar que hay un reemplazo en el consumo de leche por parte del ternero debido al uso de alimento adelante es una pregunta amplia también si querés podríamos hacer otra charla directamente de ese debate pero sí parte de lo que se plantea con la reducción de lactancia es tratar de bajarle esa demanda a la vaca no sólo para que pueda aprovechar el forraje que contábamos sino también para evitar ese esfuerzo que le cuesta a la vaca producir la leche y demás y asegurarnos en definitiva el consumo de ese ternero para que no pierda esa ganancia de peso normalmente lo que podría decirse es esa situación los creeps están hechos más para mantener la condición corporal y tienen que ver justamente con esa premisa pero bueno insistir esto podría dar para un debate mucho más largo bueno acá está habiendo coincidencias con lo que se está diciendo lo que dijo a terminar de dar unas indicaciones a los participantes para que tengan algunos aportes complementarios a esta charla sí estamos a disposición por supuesto pertenecemos a la experimental de Bordenave pero bueno estamos con sede en la agencia de Minta de Bahía Blanca así que bueno a través de la secretaria de administrativa de Irma Ramos de Pihue como dijiste vos Nelson o si no bueno nuestros mails están también fáciles de adquirir en la web de Leo Jerónimo Laurita Andrea o Carlos Torres Carbonell y estamos a disposición y que se quiera contactar no hay ningún problema estamos bien vamos a seguir con este tipo de charlas muchas gracias Carlos Andrea Jerónimo seguimos la semana que viene los voy a atosigar yo personalmente el tema que vamos a dar sale un poquito del agropecuario y está dirigido a todas las personas que estamos dando uso de este medio específicamente el tema va a ser las presentaciones virtuales o sea como como preparar y desarrollar charlas clases y videoconferencias en este medio teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos que no las tenemos por ahí cuando actuamos personalmente eso es la semana que viene y para la otra tenemos seguimos con ganadería vuelve Aníbal Fernández Mayer con el día 16 con la requerida de terneros y después seguimos hay otra de producción de frutales así que bueno manténganse en contacto nosotros aprovechamos que se inscribieron para ir mandándoles todas estas informaciones les queremos agradecer que nos agradezcan tanto como lo están haciendo en el chat que se inscribiendo así que seguimos en contacto muchísimas gracias a todos por aguantarnos y por escucharnos y gracias a los chicos que no nos vieron la charla muchísimas gracias hasta la próxima gracias gracias a ustedes gracias saludos gracias 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 por ver el video